¿Qué tal lo que estamos platicando ahorita, Irene, de eso que me dices, que las parejas no tienen sexo? Muchas parejas viven como hermanos, que pueden ser buenos socios, en la empresa a lo mejor de cuidar hijos. Entonces, sucede muchas veces que durante el embarazo, algo sucede en algunas parejas que empiezan a ver como un rechazo de uno o de ambos para tener relaciones sexuales. Y si esto no se atiende y se piensa, bueno, es que está embarazada, hay todas estas ideas que son absurdas porque no hay nada que… más bien existe la información que te dice que jamás puedes lastimar a un bebé con un pene en una relación sexual, salvo casos excepcionales de amenazas de aborto, infecciones y demás, se pide que las parejas abstengan de tener relaciones sexuales durante el embarazo. Pero muchos dejan de tenerlos y después peor aún, cuando llegan los hijos, porque entonces generalmente la mujer se vuelve mamá de tiempo completo y se olvida que tiene una pareja que es esposa y que son amantes, ¿no? Y que también tienen esta posibilidad de divertirse, porque hacer el amor es como este espacio lúdico de las parejas adultas, ¿no? Claro. Donde nosotros podemos explorar, divertirnos, jugar, reírnos, porque el sexo tampoco tiene que ser ni serio ni formal. El sexo es un lugar para la diversión, para el entretenimiento. Para la comunicación. Responsablemente, por supuesto. Pero bueno, es muy preocupante cuando de pronto una pareja funciona de verdad solo como estos socios que cuidan niños, que tienen una casa, que están ocupados o preocupados por el desarrollo de la familia, pero la pareja en la parte erótica se ha olvidado. Esto evidentemente abre las puertas a infidelidades, abre las puertas a muchas otras situaciones que empobrecen la vida de pareja, que empobrecen la relación. Y yo, hablando de esto, que es lo que me estás diciendo, yo veo así como, ok, si la pareja no está bien, entonces la familia no va a estar bien. Claro. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Y se percibe en el ambiente, ¿no? Cuando hay una pareja donde hay pasión, donde hay cachondería, esto lo perciben incluso los hijos, y no hay nada de malo, al contrario. Los niños, no tienes que venirles a hablar de tu vida sexual, por supuesto que no, esa es tu intimidad, pero cuando un niño percibe que entre los papás hay esta parte pasional, que hay este contacto, bueno, ellos aprenden también para su propia vida erótica en un futuro, que está rico, que está bien, que está padre, que el tener hijos o el ser adultos, incluso cuando ves a los abuelitos que se agarran la mano, que el abuelito o la abuelita tienen galán porque a lo mejor son viudos o divorciados y demás, y esto se ve como algo bueno o positivo en la familia, bueno, pues nos vamos quitando también de esos prejuicios y nos damos cuenta y aceptamos que la sexualidad es para toda la vida, que va cambiando, pero que nosotros podemos tener vida sexual activa hasta muy entrados los años, y que se vale, y que está rico y está bien. Sí, porque hay personas que dicen, no, es que ya a partir de mujeres, por ejemplo, en la menopausia, que de repente rechazan toda esa parte, ¿no? Sí, claro, muchísimas mujeres cuando llegan a la menopausia, que es un cambio hormonal muy impactante porque es una debacle de las hormonas, que son las que generan este ímpetu, este deseo, si no hay también un cuidado en ese sentido, pero si además la relación de pareja se ha venido deteriorando, si además yo traigo prejuicios respecto al sexo, si además es algo que nunca he disfrutado, llega la menopausia y por supuesto que es el momento en que acabas con eso, dices, bueno, pues ya para mí este tema del sexo, incluso qué padre, se acabó y ya, pues me dedicaré a cuidar a mis nietos. A ver, yo tengo una pregunta porque siempre, siempre hablamos con mis amigas, hay mujeres muy, pero muy candentes, y también hay hombres así como muy, muy, muy candentes, pero imagínate el desbalance cuando estás con una pareja que no es tan, pero que en un principio sí te satisfacía tal como tú lo querías, o sea, que hay tres meses al día, ¿no? Ajá. Como la base de los dientes. Ajá, sí, claro. Y después llegamos, te lo hacen una vez a la semana. Si bien te va. Pues esto que comentas es más común de lo que te imaginas. Generalmente las parejas al inicio de la relación, bueno, empiezan con una pasión, porque hay ahí también el papel que juegan los neurotransmisores. Claro. Y las hormonas, pues es también engañarnos un poquito, pues ellos están haciendo que estas parejas se atraigan, y si lo analizamos desde el punto de vista biotechicista, pues es para reproducirnos. Claro. Pero bueno, claro, hoy por hoy tenemos métodos anticonceptivos, y entendemos que no solamente nos juntamos sexualmente para tener hijos, sino también para pasarla bien. Entonces, bueno, en esta trampa de las hormonas, en el enamoramiento, queremos estar todo el tiempo con la pareja besuqueándonos, apropachándonos, teniendo relaciones sexuales en todos lados. Bueno, cuando nos vamos a vivir juntos, esto se incrementa, porque además la facilidad que te da, pues que estás ahí al alcance de la mano, prácticamente, literal, literalmente. Bueno, pero como todo lo que sube baja, pues toda esta descarga, porque además tiene uno que pensar que hay que ir a trabajar y que hay que hacer otras cosas, pues llega un equilibrio. Pero si finalmente tú en tu esencia no eres una persona muy sexual, o tienes esta idea de que ya en la vida cotidiana el sexo no es tan importante, porque es más importante producir, ir al trabajo, porque forma parte de tu educación, de estos valores con los que tú fuiste creciendo, pues eso se va a ver ahí. Y entonces se empieza a ver un desbalance y la pareja dice, oye, pero acuérdate que cuando empezamos teníamos sexo todo el tiempo, ¿por qué ya no te gusto, tienes otra o otro, ya no me quieres? Y no, finalmente la persona está respondiendo a su verdadera personalidad y está respondiendo a sus creencias. Claro, ya no tiene estos neuropactidos, o sea, hormonas así como al efervescente. Efervescencia hormonal ya no está. Y entonces empieza a obedecer más a su personalidad, a sus creencias, a estos valores, y ya no se da este permiso, no, no, no. Primero hay que trabajar, primero hay que producir. Y entonces claro que esto genera en la otra parte, en la otra pareja, un gran resentimiento, dolor, tristeza, sentimiento de abandono. El otro se siente como amenazado, forzado, acosado, cuando la otra parte de la pareja le dice, oye, a ver, pues vamos a tener sexo, la espero se neglige, ella cae, y el otro dice, pues vístete porque yo quiero ver el noticiero, ¿verdad? Claro. Esto empieza a ser un aspecto, un punto que genera muchas diferencias, muy importantes. Mucho estrés, ¿no? Estresa y se va a ver reflejado en otras áreas de la relación. Claro. Entonces, por supuesto que esto hay que hablarlo, por supuesto hay que conciliar. Si tú no eres tan candente, pero tu pareja sí lo es, pues ponte la pila y aprende también a ceder de vez en cuando. Háblalo y también explica que no es en contra de ella o de él, que ese es tu temperamento, pero también haz un esfuerzo por darle satisfacción. A lo mejor no siempre coital, pero ¿qué tal esto? Decíamos besos, abrazos, caricias, apapachos. A lo mejor el apapacho, ¿sí me explicó? La cercanía, el tago piojito, ven, te abrazo. Esto es importante. Y también la otra persona a la que a lo mejor tiene una necesidad erótica más grande, pues a ver si el otro no le puede dar toda esa satisfacción, pues no irse al curso del tantra con el compañero porque se pone en peligro la relación, la deshabilidad, pero sí por qué no buscar maneras de autosatisfacerte, cómprate tu vibrador, utilizar tu manita, darte estos orgasmos que a lo mejor tú necesitas todos los días sin presionar a la pareja y disfrutar cuando se pueda dar el encuentro. Claro, es así como un este, como todo dice, una comunicación, ¿no? Claro. Una comunicación en pareja es mejor que todo. Sí, y decir las netas y no esperar que el otro sea siempre como tú quieres. Sí, eso es muy importante. Esto es fundamental. Aceptar que el otro es diferente a ti. Cuando tenemos expectativas y él va a llegar y va a traer flores, etcétera, etcétera, generalmente vamos a acabar frustrados. Y en el ámbito sexual también. Saber pedir, pero también saber escuchar un no por respuesta y no frustrarse. Claro. No tomarlo a lo personal. Lo malo es que cuando te frustras, entonces viene un enojo muy fuerte y ese enojo se va incrementando. Entonces llega un momento en que ya no vas a poder tener esa correlación con esa persona porque al final van a terminar separándose. Y hay parejas también que empiezan fingiendo, ¿no? Mucho vemos en una sociedad, en una cultura machista como la nuestra que ya dice, no, yo la verdad es que no he tenido relaciones sexuales o virgen. Yo lo que tú me digas y yo lo hago como quieras porque traemos una tradición todavía que permea ahí en las conciencias, ¿no? Lo cual ya es absurdo, pero finalmente ahí está. Y después resulta que algún día tiene que salir tu verdadero yo y el otro dice, pues no que tú eras tan santa y tan pura y tan casta y que el sexo no te interesaba. Y entonces la otra se siente también amenazada con esto, ¿no? Claro. Entonces no fingir, no fingir orgasmos tampoco porque le tengo que hacer creer que me la paso muy bien con él para que no se sienta mal. La multiorgásmica. Ajá, ¿no? Y entonces finjo que me la estoy pasando bomba y la verdad es que no siento nada y me da pena decirle porque temo perderlo, porque no quiero sentirlo. Y después esto a la larga se va construyendo un castillo de arena que con cualquier cosita va a llegar y se va a destruir. Exacto. Entonces, de verdad, aprender a ser honesto, eso es lo que quería decirle, herir, decirle, no siento nada al hacerlo contigo, eres un bueno para mí de la cama, mal amante o vieja frígida, porque por supuesto que no. Sí, claro, pero también no piensan. No, no, hablar con honestidad y decir desde el principio cuáles son mis necesidades, mis gustos, mis deseos, qué se me antoja, se te antojaría lo mismo, te gustaría que probáramos algo raro, exótico o de plano no. Juguetes, X. Eres tradicional o a lo mejor eres tan aventurado como para pensar en un trío, en una orgía, pero yo no. O sea, todas estas cosas hay que atrevernos a hablarlas. Claro. Porque eso además, pues hace que conozcamos a la pareja. Definitivamente, o sea, hay que estar abiertos. Hay que estar abiertos. Claro, y a lo mejor yo no estoy abierta a tener un trío y el otro quiere. Entonces el otro puede proponerlo y yo tengo todo el derecho y la obligación, si no está en mi código, de decir que no. Claro. Y el otro tiene que entender y no me puede forzar. Sí, eso también es verdad. O sea, yo digo abierto en ese sentido de no pasar tus valores de lo que tú piensas. Exacto. O sea, nada que te haga sentir mal tampoco. Nunca decir sí para quedar bien y nunca decir no porque te da miedo la desaprobación del otro, o la reprobación. Claro, me encanta eso como conclusión del tema de no sentirte mal contigo mismo o que te obliguen a hacer algo. Sí, jamás obligar ni hacer nada por obligación. Y siempre hacer lo que tú quieras, proponer lo que se te antoje y saber escuchar uno por respuesta, pero finalmente encontrar en ti las múltiples posibilidades que tiene tu cuerpo para vivir la sexualidad plenamente. Claro, Irene, se nos está terminando el tiempo, me encantó, me encantó tenerte aquí, seguramente te vamos a volver a tener. Ay, yo feliz, Andy, encantada, igual que tú regreses al programa de radio. Sí, claro que sí, muchas gracias. Igualmente, Nueva Mujer es tu casa, ya sabes, para que quieras compartir y todo. Y ¿dónde te podemos localizar? Pueden seguirme en mi Twitter, que es arrobairenesexóloga, también tengo una página que es irenemoreno.com.mx, y escucharme en las noches con Irene por Radio Fórmula, lo pueden hacer por internet, entrando a radioformula.com.mx, y ahí, pues tú sabes, pueden escuchar el programa tanto en vivo a las 11 de la noche, como descargarlo en cualquier momento del día los programas anteriores. Qué maravilla, porque la verdad no se pierdan, Irene, está súper interesante. Después, te voy a volver a invitar porque me quedaron un poquito de preguntas. No, pues hay muchas de todas las preguntas del mundo, siempre. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Hagan el amor, no la guerra. Exacto.